Hey que pedo cachorros, este es un video informativo Hace un día sucedió algo importante Porque varios videos fueron denunciados y Youtube los eliminó Pero no cualquier video, sino todos los covers de los Vázquez Sounds Y quien los denunció, fui yo Y te diré por qué Había videos de los Vázquez Sounds que tenían más o menos 8 millones de visitas Otro con 2 millones de visitas Otro con millón y medio Uno con 800 mil Y en el canal original estaba el video original de los Vázquez Sounds con 8 millones de visitas Eso da un total de 17, 18 mil, no, de un chingo de visitas Algo admirable y que nadie en Youtube México había logrado Pero por qué borraste los videos, qué te pasa Eres un hijo de la chinga Aguanta, aguanta, antes de que te pongas de reina Déjame terminar El copiar videos de otros y subirlos a tu canal está de la chingada ¿Ustedes cómo creen que los programas tanto nacionales como internacionales contactaron a los Vázquez Sounds? Fue por medio de su canal de Youtube Imagínate cuántas propuestas han perdido estos chavos Solamente porque otros usuarios han bajado el video y lo han puesto en su canal Y muchas personas piensan que ese canal es el oficial Por lo tanto les mandan mensaje a esos canales que no son de ellos Y se han perdido muchísimas, muchísimas oportunidades Es más, el noticiario más visto en México puso como video el del canal de Vázquez Estudio 1 Y no el original de Vázquez Sounds Al jefe de información de todos esos programas y también de algunas páginas de internet No puede ser posible que no se den cuenta que el original es el de los Vázquez Sounds No el de Vázquez Estudio 1, ni Chiquito Loco 33, ni esas cochinadas Hay que apoyar los videos en los canales originales Sin querer muchísima gente vio los piratas Pero a ver, ¿a ti qué te afecta que esos videos estén en otro canal, güey? ¿Qué te pasa? ¿En qué me afecta a mí? A mí en nada, pero a ellos en mucho Si quieres apoyar a un artista, no vas y compras su disco pirata, ¿no? Por eso la denuncia de los videos Para apoyar el verdadero canal de los Vázquez Sounds Que en este momento tendría más o menos como 18 millones de visitas ese video Díganme si no les afectó que otros canales subieran su video Hasta hubo un cabrón de esos vivos que metió la canción a iTunes El cover lo metió a iTunes y estaba haciendo lana de eso Por eso digan no a los contenidos plagiados y sí a los canales originales Sin más, me despido y les mando un gran saludo a todos Y en especial a Angélica Vázquez, a Abelardo Vázquez Y a Gustavo... ¿Cómo se apellide eso? Ordo Vázquez Y a Gustavo Vázquez Que son los de los Vázquez Sounds Un gran saludo y si tienen internet Ahí nos vemos ¡Suscríbete!